Ahora sí que es imposible el seguir juntos tú y yo Vete ya por el camino que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues, fuiste mucho muy feliz Pero eso no lo entiendes porque ya naciste mala y no hay nada bueno en mí Pero si yo ya sabía que todo eso pasaría ¿Cómo diablos voy a caer? Me relleva la tristeza, qué desgracia, qué torpeza, qué manera de perder Pero en fin ya nos quisimos Ponte vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vente a ver qué encuentras y que te bendiga Dios Y que le vaya bonito a mi cielo Pero si yo ya sabía que todo eso pasaría ¿Cómo diablos voy a caer? Me relleva la tristeza, qué desgracia, qué torpeza, qué manera de perder Pero en fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Al perderte voy ganando Anda vente a ver qué encuentras y que te bendiga Dios Al perderte voy ganando Al perderte voy ganando Al perderte voy ganando Anda vente a ver qué encuentras y que te bendiga Dios Vaya Vamos Regalamiento será noche de amor Aunque nos prometimos que sería la primera y última vez Regálame otra noche de amor No quiero que pienses que soy un hombre que no tiene palabra de amor Pero la verdad es que no aguanto ni amor Otro día más, tenerte conmigo en mi leche otra vez Dime qué pasó después de esa noche de amor Ya lo saben tus noches y labios besando tu cuerpo con loca pasión Tienes al igual que yo, son tus sueños muy eróticos Que despiertas con ganas de ir a buscarme y romper este pacto de amor Tú y yo, de nuevo ahí Tú y yo, hasta morir Tú y yo, sin miedo al fin Tú y yo, solo, solo, es tú y yo Dime qué pasó después de esa noche de amor Ya lo saben tus noches y labios besando tu cuerpo con loca pasión Tienes al igual que yo, son tus sueños muy eróticos Que despiertas con ganas de ir a buscarme y romper este pacto de amor Tú y yo, de nuevo ahí Tú y yo, hasta morir Tú y yo, sin miedo al fin Tú y yo, solo, solo, es tú y yo Vamos a continuar con más el repertorio norteñito Preparado para todos ustedes con mucho cariño El nuevo rey de la cumbia Haciéndose presentes aquí en el Tonche Live, compadre Una noche, la noche de las estrellas Con mucho cariño Las siguientes melodías se las enviamos Estas suenan y dicen ¡Vaya! ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Dice que el fuego se tiene que apagar Porque voy a llorar cuando te alejes Y digas que ya no regresará Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos lo mismo a mi verdad Y antes que tú ya me has tenido otros amores En su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le manda un flore Y tú ni flore vas a recibir de mí No vas a recibir nada ingrata ¡Vaya! Aarón Contreras Su copia no teña Y aquí sigo ¡Ejep! ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresará Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos lo mismo a mi verdad Si antes que tú ya me has tenido otros amores En su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le manda un flore Y tú ni flore vas a recibir de mí Pedro y Pablo eran hermanos Y amigos inseparables Quedaron abandonados Cuando murieron sus padres Pero el mayor se decía Que a Pablo nada le espalde Pedro hablo con interés Tienes que seguir la escuela Tienes muy buena cabeza Y yo me voy aunque no suena Yo trabajo y no estudias Al cabo que el tiempo vuela Pedro se fue para el norte Y cruzó por los colores Dijo a su novio Y al que el tiempo vuela Te lo dejó encargado Y al transcurso de los años Pablo se hizo licenciado Pero qué gusto de verte Supe que eras licenciado No sé cómo agradecerte No me agradezcas, hermano Quiero decirte una cosa Ábrela, te estoy escuchando Conocerás a mi esposa Es lo que estoy esperando Desde mi esposa Leticia Creo que ya nos conocemos Se te borró la sonrisa Este me vino un recuerdo Vas a quedarte en la casa Eso yo nunca podría Pero qué es lo que te pasa Es que lloro de alegría No es que padre, pero malo O que no supo apreciar El sacrificio de mi hermano Que Pedro supo brindar De Leticia De Leticia Mejor me ama Ella Si se por tomó El amor se me llena el alma Cuando no estás a mi lado Empiezo a perder la calma Me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo La luna brillaba más Y ahora ella es mi testigo En mi amarga soledad La madrugada Me sufre en mis testalos Cual que en mi almohada El peor me dé tu pelo A Dios le pido licencia Que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer ¡Eso! ¡Eso!